El bolero Hay que hacer verso la prosa Y cambiar el no por sí O darle olor a una rosa El bolero es aguardiente Caricia y duelo a la paz Consuelo de mucha gente En todo tiempo y lugar Es futuro ayer, presente Ay, bolero Me preguntas ¿Cómo se baila un bolero? Entre dos en un abrazo Que bailar bolero es Amarrarse con un lazo Como la primera vez Que sentimos un flechazo En una noche oportuna Estando escondido el sol Se imaginaba la luna Una historia, una canción Y de las dos se hizo una Se lo digo Se lo digo ¿A quién me entiende? Que el río Que llega al mar Antes que el río Fue fuente Y no se llega a acabar Aunque siga su corriente Ay, bolero Me preguntas ¿Cómo se baila un bolero? Entre dos en un abrazo Que bailar bolero es Amarrarse con un lazo ¿Cómo se baila un bolero? Como la primera vez Que sentimos un flechazo Que sentimos un flechazo Ay, bolero Me preguntas ¿Cómo se baila un bolero? Entre dos en un abrazo Que bailar bolero es Amarrarse con un lazo Como la primera vez Que sentimos un flechazo swatch toete Exactamente ¿Cómo se baila? Sí Sí